Bueno, felicitamos a don José Luis Yahweh, que es un gran anfitrión, tenemos que decir, además de un gran periodista, porque hoy, que es el día en que se homenajea, todo el mundo está felicitándolo. Muchas gracias por atendernos, José Luis, te quiero decir, porque es tu gran día, todo el mundo te felicita, y tú tienes que atenderlo, es normal. Muchas gracias por atendernos. Gracias por vuestra presencia, que es muy importante, en este día tan relevante en mi vida profesional, donde nada menos que la presidenta nacional de la Federación Española de Asociaciones de la Prensa, ha venido para estar conmigo, y personalidades como el jefe de prensa, que ha estado tantos años en la Moncloa, en la presidencia del gobierno, y tantos amigos que hay, el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, los diputados en corte, el Congreso de los Diputados, bueno, mucha gente. Y luego la representación de Marbella, con el doctor Sánchez Canto, el presidente de la Academia Gastronómica de Marbella a la cabeza, y Guillermo Leal, y bueno, y el niño este, que es un fuera serie, que es Andrés Sánchez Yahweh, que es una de las eminencias médicas más importantes que hay ahora mismo. Y bueno, y todo, y oye, y Elena y Pepe, que también es... Muchas gracias. Bueno José Luis, hoy eres tu protagonista, y yo tengo que decir que es verdad que eres un maño, un andaluz, que siempre te ha gustado Andalucía, siempre has apoyado Andalucía, ha sacado noticias que nadie ha sacado, te has entrevistado con gente que nadie ha entrevistado nunca, tú has sido pionero desde hace muchos años. Sí, efectivamente, bueno, hemos muchos años trabajando, he tenido la suerte de estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado, y eso también, bueno, es un plus que te da al profesional que sabe buscar el momento, y la noticia, porque ahora mismo me acaban de dar una exclusiva, el magistrado, que nos ha venido expresamente desde Granada, me ha confirmado que el Consejo General del Poder Judicial, por primera vez, sale de Madrid a reunirte, ¿dónde crees? En Marbella, quiere decir, que eso es para Marbella, es una noticia impresionante, entonces eso va a ser en el mes de marzo, y va a ser algo muy, muy, muy importante. Bueno, yo creo que tiene usted mil anécdotas o más, ¿quisiera destacar alguna de sus anécdotas en su carrera periodística? Bueno, es que tendríamos que estar aquí hasta mañana, hasta el mes que viene, porque claro, hay tantas cosas bonitas, hay tantos momentos claves. Pero ¿qué es que no hayan salido a la luz? Pues es de las cien mil que no han salido, y que uno no ha podido publicar por determinadas circunstancias. Ah, claro, es que yo trabajaba en una época donde había censura en España, y yo he estado en el tribunal, sentado en el banquillo del top, que era lo más temible que había entonces, sentado en el... como me querían condenar, al final no pasó nada, pero había un ministro de... de un falangista que fue a por mí, y me sentó en el tribunal en el top, y bueno, como eso, muchas cosas, yo qué sé, y aquí en este campo de Gibraltar maravilloso, pues también ha habido muchas cosas, mucho, mucho, mucho. ¿Cómo ha cambiado el periodismo, José Luis, desde su época hasta hoy por hoy, que no se contrasta la noticia, que muchas de las noticias no son ciertas, y me imagino que se le pondrán los bellos de punta, ¿no? Sí, sí, porque efectivamente hoy día se publica todo, y bueno, también lo que decía yo hace un rato, la presidenta, es que los periódicos están viviendo ahora de las notas de prensa, de que hay una agencia de comunicación, se llame como se llame, que te manda las notas, y... 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 o... o los gabinetes de prensa de los ayuntamientos, de las instituciones, y... y bueno, y... 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 bueno, pero lo que nos cuentan esto, ¿qué es? Esto es una milonga, ¿no? Estamos intoxicando al... 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 al público. Bueno, la verdad que no sé que siempre nos encantó la contigo, me gustaría que me prometieras una entrevista en el estudio de televisión, pero largo y tendido, hablándome de tu trayectoria profesional, porque yo tengo muchas ganas, y a ver si tienes un huequito para estar en Marbella y hablarme de tu trayectoria, pero sentados y tranquilos. Pues no hay problema, pues buscamos un hueco y lo hacemos, ¿eh? Encantado y muchas gracias por todo. Bueno, bueno, te doy un beso, mi querido José Luis. Bueno, gracias a vosotros. Que sabe que te apreciamos. Gracias. Y he aprendido mucho de ti, gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.